A la fase 2, a ver, tú vas a decir, bueno, qué pregunta la que me haces, pero quisieras saber tus impresiones siendo tú un jugador referente de la U. La U esperaba alianza para jugar en el clásico en el próximo torneo. Esperábamos todos ver un clásico. Y ese clásico es especial porque, a ver, tenía Jefferson Farfán al frente. Hoy Jefferson atraviesa un momento muy duro, complicado, como jugador importante de la U, como jugador de fútbol. ¿Qué sensación te deja esta posibilidad de que hoy Jefferson está mal, mal en el aspecto de la lesión? ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas tú, Rafa? Bueno, primero, la verdad es que desconozco la situación de Farfán. No he estado muy pendiente, la verdad, discúlpenme. Segundo, ojalá que no sea nada grave, ojalá que se pueda recuperar. Estuve viendo el último partido justo de alianza. ¿Qué les puedo decir? Es un gran jugador, es una trayectoria increíble, es un jugador importante para el fútbol peruano y para la selección también. Creo que hay que darle tiempo, como cualquier jugador, viene una lesión grave, como todos saben, y que con el correr de los partidos seguro va a mostrar su mejor nivel. Con respecto al Clásico, todavía ni siquiera hay fecha para eso, todavía no hay ni que pensar en eso. Sabemos que... contentos porque no lo perdimos, contentos porque se va a poder jugar este año de nuevo. Pero, como te digo, todavía no es el momento de pensar en eso. Ahorita nuestra cabeza está en Manucci y en Palmeiras, que son los rivales que tenemos ahorita y que tenemos que ganar. No, te hacía el pregámbulo un poco porque vamos a tener definitivamente un Clásico este año. Esperamos todos ese Clásico, ese encuentro definitivo entre la U y alianza. Te llevo necesariamente al buen momento de la U, al buen momento futbolístico al cual eres parte también. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Primero, mentalizados en el vuelo con Manucci. Hay todavía opción, hay opción también a nivel internacional. Por el momento, qué buen ambiente que debe haber, ¿no? Porque en los dos frentes están vivos. Sí, contento, contento. El grupo está contento. Como dices, creo que pasamos por un mal momento, que lo pudimos sacar adelante con los resultados. Tal vez no con el mejor juego que quisiéramos mostrar, pero sí, en base a resultados, nos metimos en la pelea, como dicen, en el torneo local y ahora con el triunfo a nivel internacional. Más de eso, como les digo, la alegría de sacar un triunfo contra un rival muy importante, como es Independiente del Valle, que te mantiene a la expectativa de la última fecha. Sabemos que es un rival muy difícil como Palmeiras, que vamos a ir a jugar a Brasil, pero que esté esa ilusión. Están las ganas y creo que por el momento que venimos pasando, pues podemos tentar a sumar puntos para que nos metan en una Copa Sudamericana, aunque sea, ¿no? En caso al torneo local, sabemos que ya no dependemos de nosotros, pero igual hay que ir a ganar. Hay que ganar la Manucci y esperar, ojalá, que se den otros resultados que se pueden dar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar y después ya esperar a ver qué pueda pasar. Rafa, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. De hecho, felicitaciones. Para mí fuiste uno de los mejores jugadores universitarios frente a Independiente del Valle y quería preguntarte a ti, ¿cuál es el estilo de juego de Universitario Deportes? Creo que es una pregunta difícil, ¿no? Todos sabemos, bueno, el juego que quiere Ángel no es la primera vez que está en el fútbol peruano, todos sabemos que es un entrenador que le gusta mucho tener la pelota, manejar el partido, pero creo que nos enfrentamos ante una realidad que nos tocó dejar eso de lado y buscar partidos más peleados. Creo que en base a la fricción, a correr, a pelear los partidos, sobre todo contra rivales de la jerarquía que nos tocaron en el grupo, creo que afinamos muchas cosas, sobre todo en la Copa Libertadores. Creo que todavía en el campeonato local podemos animarnos un poco más a jugar, a mostrar ese juego que, como te digo, es lo que quiere el equipo, lo que quiere el entrenador, que es tener más la pelota, manejar los partidos como lo hacíamos antes. Pero son momentos, son momentos, creo que al final estábamos en un momento que lo importante era sacar resultados y al final los conseguimos, ¿no? Hoy en día con, en otra posición, con otras expectativas, creo que puedes animarte a jugar un poco más, a intentar un poco más de cosas y en eso está tener un poco más la pelota. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te saluda Máximo Endaña, te mando un abrazo a la distancia. Y preguntarte, hace dos semanas de universitario, uno decía, está casi sin chances en Copa Libertadores, venían de resultados muy duros en contra, muy lejos también en el torneo local, les tocó vivir incluso una situación incómoda, ¿no? Con los hinchas, bueno, sabemos lo que ocurrió. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Tuvieron una charla, conversaron entre ustedes, porque hoy vemos un universitario que es otro, totalmente, ¿no? Es otro, todavía no sé si tanto de lo futbolístico, pero desde lo actitudinal, desde pelear cada pelota, uno ve y dice, este universitario así como está jugando, se puede meter a la pelea de la fase 2, creo que sin ningún problema. Creo que se juntaron muchas cosas. Primero, bueno, hablamos entre nosotros claramente, creo que era siempre bueno juntarse cuando las cosas no salen bien. Pero creo que principalmente, la verdad es que nadie lo dice mucho, pero era una realidad. Veníamos de mucha gente que tuvo lamentablemente esta terrible enfermedad que estamos sufriendo todos. Tuvimos casi 15, 16 jugadores del plantel que no pudieron, que tuvieron parados 15 días en su casa, entre ellos estuve yo, y era una realidad. Sabíamos que no llegábamos de la mejor manera a afrontar, sobre todo si iniciaba la copa y en un campeonato como la Libertadores, donde no puedes dar ni un cachito, sobre todo un equipo peruano, porque hay que saber la realidad, nos costó, nos costó mucho adaptarnos al ritmo. Y con el transcurso de los partidos y los resultados que no se quedaban, también iban a su mano. Creo que, como te digo, llegamos a un punto en que nos juntábamos, nos hicimos fuertes y lo importante era sacar resultados. Porque ganar siempre trae ganar y al final es lo que necesitábamos. Después de dos resultados buenos, creo que el equipo levantó, los ánimos fueron otros. Entendimos también que no bastaba con lo que estábamos haciendo. Hoy ves a un Valera que termina corriendo, casi metiéndose entre los centrales y tiene que defender y después yendo a seguir a hacer dos goles, chiquitín corriendo por toda la cancha. Y así te digo, jugadores, por mencionar dos ejemplos. Creo que el equipo sí entendió que todos teníamos que correr para atacar y para defender. Ahora, hay que ser sinceros también, Rafael, que el tema pasa por el nuevo orden que tiene el equipo. O sea, para nadie es un secreto de que tres en el fondo, la U, protege mejor, tres ustedes en el medio con características casi casi similares. La U arropa mejor y como tú bien dices, a la hora que hay que correr, corren todos, a la hora que hay que replegar, replegan todos. Y a la hora que la U tiene que salir e intentar, ahí encuentra soluciones con chiquitín y con el mismo Valera que han sido de sus mejores partidos estos últimos, ¿no? Sí, sí, como te digo, también era un sistema nuevo. Creo que nos pudimos adaptar felizmente rápido, ciertamente rápido a este nuevo sistema. Tuvimos, bueno, la baja de Santillán que era, digamos, el único lateral izquierdo que teníamos con esas características y tuvimos que adaptarnos a los cambios, a las lesiones, porque sufrimos muchas también. Y creo que como dices, no, este nuevo sistema nos ha venido bien. Creo que igual que juegue quien juegue en el medio, a veces le toca Hernán, a veces me toca a mí, le tocó a Murro, a Alfa, Barreto, tenemos mucha gente en el medio. Creo que con la línea de tres en general nos adaptamos bien y hemos encontrado cierto funcionamiento que nos está dando resultado. Antes de pasar a los compañeros, te hago esta pregunta y te pido sinceridad. Cuando tú volteas, a ver, en una clásica pichanga volteas y esperas que el que está en el arco te salve. No me refiero a Carvalho, sino que cuando tienes un jugador diferente en el campo, te sientes distinto, supongo también. Te lo pregunto necesariamente por Novik. Tenerlo a Novik en el campo, ¿es sentirse como un jugador distinto en el campo de juego, vale la redundancia o no? ¿Es un jugador más? No, sabemos de la calidad de jugador que es. Es un jugador diferente, no es una mentira. Pero creo que ningún jugador es indispensable. Creo que hemos hecho buenos partidos con él y también sin él. Creo que el equipo en sí está entendiendo lo que quiere y juegue quien juegue, el equipo está mostrando una mejoría partido a partido. Rafa, hay muchos hinchas de Universitario Deportes que en las redes sociales, a raíz de los partidos que has tenido hoy, los últimos comentaban que volvían a ver a ese Rafael Guarderas del 2013, que precisamente es liderado por Comiso también, que saca tu mejor momento, mejor nivel para estos hinchas. Y te pregunto a ti si sientes que efectivamente estás acercándote, estás en ese mismo nivel, estás igual que en ese momento, que sientes que has vuelto a la exigencia de ese entonces de Comiso, en este nuevo esquema que presenta Universitario. Es difícil, ¿no? Es difícil saber. Creo que necesitaba jugar. No venía jugando mucho desde el año pasado. Lamentablemente la lesión me tocó, me costó mucho recuperarme y una vez recuperado el equipo ya estaba jugando bien, venía haciendo bien las cosas y no tuve la regularidad que hubiera querido. Creo que este año hizo una gran pretemporada. Lamentablemente caí con COVID y de nuevo otra para que me volvió a costar recuperarme. Creo que esta seguidía me vino bien. Contento, la verdad, por aportar al equipo, sobre todo creo que es lo que al final más importa, hacer bien las cosas dentro de la cancha para aportar al equipo. En cuanto a los hinchas, siempre van a estar ahí. Los hinchas siempre van a querer que ganemos, que estemos peleando arriba. La idea es esa, en verdad. Y como siempre estar abierto a todas las críticas. La verdad es que sé que es estar en un club grande. Tengo ya bastantes años en la U y sé que me van a exigir el máximo siempre. Por ahora, como tío, me toca disfrutar este pequeño momento que estoy viviendo. Creo que vengo haciendo bien las cosas, sabiendo que puedo darle más al equipo todavía y que con el correr de los partidos seguro voy a seguir mejorando. Sígalo disfrutando. Dos preguntitas más le quiero hacer. Todos nomás. Sí, dos cortitas. No se pasen, por favor. No, te quería preguntar, hablando de nombres propios, claro, todo el mundo se queda con Odenovic, pero también te quería preguntar por Alex Valera. ¿Por qué? Porque es un chico que apareció prácticamente de la nada el año pasado. Hizo muchos goles en Yacuabamba, pero es un salto muy grande pasar de Yacuabamba, que recordemos descendió, a universitario. Que perdió el título. Claro, o sea, ¿cómo lo viste en la adaptación? No es fácil, Rafa, ponerse la camiseta de la U y rendir como lo está haciendo Alex Valera, que prácticamente de forma automática le toca jugar y rinde. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves esa situación, la facilidad con la que se adaptó? Bueno, creo que se notó desde el primer día, ¿no? Es una persona muy ambiciosa en el sentido de que siempre quiere hacer goles, siempre quiere estar ahí. Creo que también entendió lo que era vestir la camiseta de la U, que te exigen más cosas. Como te digo, no solo es hacer dos goles, sino también decirle, y correr si tienes que defender. Creo que lo entendió así y lo está poniendo en práctica. Creo que lo va a hacer un mucho mejor jugador. Creo que este sistema también le vino muy bien. Creo que se ha entendido muy bien con Chiquitín ahí arriba. Y bien por él. Creo que como persona la verdad es que es un tipazo. Sabemos que está en la órbitra de la selección y ojalá que le toque ahora, por qué no, una nueva convocatoria. Sería creo que lindo para él y para el grupo también. La idea siempre es tener gente que nos represente en la selección. La última, ahora sí. ¿Cómo vas con el tema de los gustos musicales de Novik? ¿Cómo vas con la música, Novik? Porque también es algo que preocupa. Se habla mucho de Novik adentro de la cancha, pero el tema musical... ¿Qué escucha Novik? Por favor, el guarderas tiene la... ¿Qué escucha Novik? No, no, es cumbia, cumbia. Cumbia Uruguaya, cumbia... Ah, la que escucha Maxi. Por ahí más o menos. Sí, sí, el igualito, igualito. Son de la misma... Rombay, ¿no? Rombay, ¿no? Rombay, Rombay. Sí, pero tiene más antiguas. Hernán es un poco más antiguo. Sí, sí. Le lleva un par de años a Maxi. Un parcito. Bueno, siga disfrutando el buen momento. Bueno, lo que has dicho es muy cierto. No es fácil superar el COVID. Los que nos hemos enfermado, ¿no? Sabemos de ello. Tú eres un deportista y como deportista calificado también. No pasa solamente por los 15 días. Falta el hecho de retomar la práctica. Algunas situaciones que hay que superar. Y bueno, eso toma un mes. Un mes son cuatro fechas. Y hay veces la gente no entiende. Juzga, pero no entiende. Y creo que hoy, creo que la actualidad dice que se han repuesto, se han repuesto bien. Y disfrútenlo, porque eso se lo merecen ustedes únicas y exclusivamente ustedes que han tenido la capacidad de recuperarse. Un abrazo grande, Guarderas. Que le vaya bien. Un abrazo a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien, correcto. Ahí está, el Rafa Guarderas con nosotros. Jugador importante universitario de deportes de ayer en la victoria 3 por 2.